Música Hoy se dieron a conocer los 18 jugadores que defenderán la playera de la Selección Nacional de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Si, bueno, es uno de esos días que yo creo que es el más complejo que he tenido en todo el proceso que llevo en Selecciones Nacionales porque son tiempos diferentes, los jugadores hoy ya son prácticamente una promesa de figuras de nuestro fútbol mexicano y bueno, no contar con la mayoría de los que me hubiera gustado es complicado porque además son sólo 18 lugares, fueron 15 lugares quitando a los mayores entonces fue dura la decisión, sin embargo, dentro de esa tristeza por todos los que no están hay una ilusión por los que sí están Ellos son Alfredo Talavera, Gibran Lajud, Javiera Bella, Erika Aguirre, César Montes, Carlos Salcedo, Jordan Silva, Jorge Torres Nilo, Carlos Cisneros, Rodolfo Pizarro, Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez, Michael Pérez, Alfonso González, Irving Lozano, Oribe Peralta, Eric Torres y Marco Bueno y estoy seguro que vamos a llegar plenamente adaptados, acoplados desde todos los puntos que hay, no solamente el futbolístico Nuestro director técnico Raúl Gutiérrez dio a conocer que se tendrán dos juegos de preparación en México antes de viajar a Brasil el 19 de julio ante Zacatepec en esa ciudad y el 28 de julio en Puebla ante la selección de Argentina para el encuentro de despedida ante la Escuadra Nacional Albiceleste en el Estadio Cuauhtémoc se podrán adquirir los boletos a partir de este sábado por internet y el próximo martes en taquilla Nos comprometemos a poner lo mejor de nuestro trabajo, de nuestro corazón, de nuestra pasión para buscar, refrendar esa medalla que todo el mundo queremos y por supuesto la responsabilidad que implica nosotros, como hemos dicho siempre, sabemos que somos los campeones que nos convierten en equipo favorito y vamos a tratar de corresponder a eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video